El sindicalista Pedro Ortega afirma que se espera que este jueves haya un consenso del salario mínimo y que la clase trabajadora no esté sufriendo a la espera del nuevo pago. De no llegar a ese acuerdo, tienen hasta el 28 para que la ministra del Trabajo decrete dicho salario mínimo. Tendríamos hasta el 28 de febrero, porque la ley habla de dos meses para estar sentándole en la Mesa Nacional del Salario Mínimo. En caso de que siga, que no hay entre las tres partes algún entendimiento, entonces pasaría que la ministra del Trabajo va a ser la encargada el 28 de febrero. Pero si no hay acuerdo de decretar el salario mínimo, pues por lo cual yo considero que no va a ser así y que Economía PYME va a reconsiderar su propuesta y los otros sectores del movimiento sindical también van a presentar propuestas para llegar este jueves a la Mesa del Salario Mínimo para firmar de consenso y que todos los trabajadores, la clase trabajadora nicaragüense tenga ajuste salarial a partir del 1 de marzo de este año. Ortega afirma que hay tres propuestas. La Economía PYME el 1%, la ASOPRENIC el 2.99%, la CST el 3%. Sin embargo, las propuestas de la CST son apoyadas por otras centrales sindicales independientes e autónomas que están respaldando la propuesta del 3%. Sin embargo, nosotros queremos, para no seguir, que la clase trabajadora nicaragüense siga sufriendo de estas reuniones todos los jueves, ¿verdad? Consideramos que este jueves puede llegar a un consenso entre todas las organizaciones sindicales y las organizaciones que no han presentado propuestas también, que la presenten el día jueves y que también la Economía PYME se acerquen a la propuesta nuestra, la CST y la ASOPRENIC para de esa forma buscar el consenso y que firmemos este jueves el salario mínimo de consenso. Noticias 12, Darlin Tellez